Amigas y amigos, nosotros continuamos en Dígalo Aquí. Y es que desde EBTV ustedes han sido testigos de que estamos muy atentos al desarrollo de esta gesta que promete sin duda el esfuerzo de miles de venezolanos que están comprometidos en estos momentos como voluntarios y como líderes políticos para reivindicar la democracia en nuestro país. ¿De qué manera? Rumbo a las primarias. Rumbo a las primarias. ¿De qué manera? Para posiblemente entonces ver la recuperación de nuestro país con la esperanza en un nuevo ocupante en el Palacio de Miraflores. Iniciamos este recorrido de actualización más reciente de las plataformas políticas con Carlos Prosperi de Acción Democrática desde el sur del país, específicamente en el Estado Bolívar. ¿Y qué dice el tuit? Desde Acción Democrática Bolívar, el compromiso con Venezuela es total y con nuestro candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, lograremos entrar en la prosperidad para ganar las primarias. ¿Y qué afirman? Dicen que hay una movilización total. Esa es parte del flyer que tienen allí en la más reciente publicación. Esto está vinculado con el recorrido que cada uno de estos líderes hacen en las zonas populares. Es un mensaje necesario, independientemente de cuál sea la tolda. Hay algunos que son sensatos, debemos reconocerlos, debemos reconocer que existen también algunos mensajes que son pocos claros, pero todos están orientados hacia lo que es adversar a Nicolás Maduro y ese debería ser el fin último de los líderes de oposición que sean objeto de esta gran responsabilidad. Otra de las más recientes actualizaciones está en nuestra página web, EBTB Miami. Usted debe informarse por nuestra página web, que está actualizándose minuto a minuto. ¿Y qué dice la sección de rumbo a las primarias? Es Carlos Ocariz. Y propone la firma de compromiso para defender la propiedad privada. Sabemos que existe en nuestro país un vestigio de lo que lamentablemente ha dejado en la memoria de quienes hemos defendido por siempre. Uno de los principios más valiosos de la democracia es la propiedad privada y el respeto y la garantía para la propiedad privada. A través de capítulos nefastos de la Quinta República, hemos visto cómo fueron expropiados negocios, hemos visto cómo también existía ese miedo de la inversión privada y sobre todo foránea, porque no había garantía de que eso pudiese ser resguardado. Esto debe ser un compromiso asumido por el liderazgo que vaya a ser en estos momentos escogidos por parte de la mayoría de la oposición venezolana. Culminamos nuestro recorrido con lo que publica el portal Twitter en 20 Venezuela. Se encuentran en el Estado Miranda, específicamente en Cuba, porque los maestros están nuevamente en la calle alzando su voz por respeto y dignidad. Nuestros docentes sí saben de qué se trata esta lucha, por eso van hasta el final. ¿Y qué vemos en las gráficas? Lo acostumbrado en el domingo de resurrección. ¿A qué se corresponden estas imágenes? Quizás es la quema de ese juda, o sea, el traidor del pueblo para esta costumbre que se hace bastante recurrente durante la culminación de la Semana Santa en nuestro país. Esto nos trae quizás para muchos muchas memorias, gratos recuerdos y también lo que representa de manera simbólica la lucha por las reivindicaciones laborales, que esto es lo que destaca esta publicación de 20 Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!